Este viernes en San José, Costa Rica, una delegación del movimiento campesino denunció ante la sede de la OEA la farsa electoral del 7 de noviembre y la gran estafa del empresario chino Wang Jing, el socio de Daniel Ortega, en el fracasado proyecto del canal interoceánico. Elmer Rivas conversó con Francisca Chica Ramírez y nos cuenta la historia. 150 campesinos nicaragüenses exiliados en Costa Rica viajaron desde el norte en Opala hasta la capital costarricense para manifestarse ante la sede de la Organización de Estados Americanos en este país. Encabezados por la dirigente campesina Francisca Ramírez, el movimiento campesino entregó al organismo regional una carta que demanda el desconocimiento del proceso electoral controlado por Daniel Ortega en Nicaragua. Estamos aquí para decirles que los campesinos nacimos libres como el viento y que nunca aceptaremos vivir bajo una dictadura sin derechos políticos, sin derecho a pensar, a reunirnos, a organizarnos y protestar y sembrar nuestras tierras en paz. Los ciudadanos estamos demandando que hayan elecciones libres, transparentes, no con presos políticos, con candidatos políticos, con mujeres y hombres en la cárcel. Necesitamos elecciones con condiciones, que sea una fiesta cívica, no realmente una represión donde el siguiente día lo que vamos a ir es enterrar muertos o encontrar familiares desaparecidos. Frente a la represión política que sufre el país, el movimiento campesino apuesta por la organización fuera y dentro del territorio. Con una dictadura como la de Ortega, que reprime, que secuestra, es realmente, es que nos organicemos de base, que un pueblo unido jamás será vencido y que una dictadura criminal se le llegará a su día, pero eso solo lo va a demostrar el pueblo organizado. Creo que el ejemplo es los campesinos, que en el 2013 nos pusimos por una ley 840, por contra de un proyecto del canal, diciendo que era una farsa, que era un atropello, que era una estafa. Esta semana, el empresario chino concesionario de la construcción del canal interoceánico Wang Jing y su compañía Grupo Qingwei fueron expulsados de la Bolsa de Valores de Shanghai en China por tratos misteriosos y falta de transparencia en sus negocios. La dirigente campesina Francisca Ramírez inició la lucha contra el proyecto de construcción del canal interoceánico en 2013. Una estafa que pudieron hacer los campesinos, nunca nos dejamos estafar, en que luchamos, gastamos dinero, lo hicimos con nuestro propio esfuerzo, pero lo logramos, que no se nos quitaran ni una cuarta de tierra. Creo que es una lucha digna de los campesinos y que merecen méritos, que muchos murieron por palizas, porque fueron llevados al chipote, porque fueron perseguidos, pero hoy estamos diciendo que esa lucha sigue viva y que vamos a seguir luchando por ello. Que esa ley nosotros no la aceptamos y por eso mantenemos firme, que el movimiento campesino sigue adelante. El megaproyecto, que costaría unos 50 mil millones de dólares, nunca arrancó, pero la concesión canalera aprobada en 2013 continúa vigente. Mientras la ley no esté derogada, existe peligro y por eso demandamos que hayan unas elecciones libres, transparentes, donde una asamblea represente al pueblo, no a una pareja. Una lucha digna y que realmente es un sector muy valioso, honrado, no es corrupto y creo que eso es muy valioso, que son con la autonomía que el movimiento lucha. Realmente nosotros se lo demostramos que era una farsa y que era una estafa y hoy estamos diciéndole que también tarde o temprano su dictadura va a terminar. ¡Justicia! 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 Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.